Estos son los 6 ítems filtrados de Rocket League Hey que pasa gente de Rocket League Estamos aquí en otro pequeño video más para el canal En esta ocasión hoy les voy a mostrar los ítems que se filtraron Durante la actualización pasada Si quieres saber como son estos ítems te invito a que te quieras ver este video Tenemos las Love Freak La cual son dos calcomanías Tanto para Dominus y Fennec El cual pertenece básicamente a Remix En que sentido Esta calcomanía salió hace mucho tiempo para Loctane Y ahora llega en esta nueva versión para Fennec y Dominus La cual está muy padre porque es reactiva a las canciones Y es la misma que tenía el Remix del Rocket Pass 2 Explosión Party Time Noggle Una nueva explosión la cual como les dije en el video pasado Es del aniversario Al igual que pues si Aquí estarán viendo de nuevo el pastel del aniversario Y el cupcake Además del turbo Pero otra de las cosas que se filtraron Fue esta calcomanía para Fennec El cual es el Hun 3 versión sofisticada y formal Que la verdad es muy padre Y bueno sin nada más que decir Nos vemos hasta la próxima Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.